¡Suscríbete al canal! Maradona es el líder indiscutido de la selección argentina que va a disputar el mundial de 1986 en México. La chispa de su inspiración futbolística enciende la llama del buen juego en sus compañeros. Diego llegaba al vestuario y era de ponerse a jugar con rollitos de tela adhesiva, con pelotitas de papel, pero con él se hacía jueguitos, cosa increíble, que vos te quedás sentado mirándolo porque uno que es jugador vos decís no se puede creer. Recordá cuando levantó una naranja cerca de un corno y se puso, le tiraron un naranjazo, se puso a hacer jueguitos y se la devolvió y explotó el estadio. Nosotros en el 86, más lo que debutábamos, que éramos varios, no sabíamos lo que era un mundial. O sea, es como debutar un chico de reserva o de la inferior del club, es debutar en primera división, es más o menos parecido. Entonces, bueno, de la mano de Diego fue todo muy accesible al primer partido, al segundo partido, porque bueno, porque vos tenés un jugador dentro de la cancha que te facilita todo, entonces vos adentro te sentís más seguro. Yo creo que como capitán fue un gran líder. Ese partido contra Bulgaria, luego de una pelota que le da Oscar Garré, Diego desborda por la izquierda, elude una falta de un búlgaro, y cuando prácticamente llegaba a la línea, me da un centro impresionante a la cabeza mía, que no es el fuerte mío, simplemente puse la cabeza fuerte, porque la velocidad de que venía la pelota, el efecto que traía, había que poner la cabeza y bueno, la pude meter en un ángulo. Creo que marcaba un poco la gran diferencia que hacía Diego con respecto al resto, que desde cualquier posición o de cualquier manera, era capaz de darte el paso imposible. El día de Uruguay, por todo lo que significaba el clásico, donde Diego fue de una forma brillante. Y tal fue ese partido, fue un partido que era parejo, la única diferencia que había entre Uruguay y Argentina, era que Argentina tenía maradona. Con Diego en la cancha, las cosas se facilitan para Argentina. Cuando la selección juega frente a Uruguay, Maradona comienza a perfilarse como el mejor jugador del Mundial, y contra Inglaterra ofrece al mundo su obra maestra. El gol contra Inglaterra en el Mundial de 1986 debe ser el recuerdo más lindo, porque es un gol tan hermoso que, en la escasa duración que tiene... Haberlo desde adentro de la cancha, desde atrás, empezar la jugada como la inició él y como la culminó, creo que fue algo que no se me va a borrar, ¿no? Es más lindo, y bueno, yo creo que está en la retina de lo que lo vi yo, está en la memoria de todo el pueblo argentino, ¿no? Un gol que solo lo puede hacer él, aparte por el respiro que nos dio de... que era el segundo, ¿no? Vi el... el gol que hizo el... el maestro y... y no lo podíamos creer. Un gol. que realmente en un partido tan importante, en un Mundial... yo creo que... no he visto de ningún jugador. Con la gambeta que se mandó, que después declaró él que en otro partido ese mismo gol ya había fracasado, pero él, hablando con su hermano, su hermano le dio su opinión y la practicó y salió el gol. Hasta esa humildad tiene Diego, ¿no es cierto? de decir que el hermano le explicó cómo podía hacer ese gol. Esas jugadas, yo no he visto mucho fútbol, son tan hermosas que nunca salen. Que nunca salen. Siempre hay un pie que la arruina, siempre hay un tiro afuera que estropea todo. Porque el mundo es así, el mundo no es perfecto. El mundo está lleno de cosas que pudieron ser. Y ese gol, era el gol soñado, que fue. Vos deseás o soñás, qué sé yo, hacer el gol de Maradona que hizo contra los ingleses. Soñás durante años. Maradona nos mató a todos porque nos dejó sin fantasía, ¿no? Maradona nos mató a todos porque nos dejó sin fantasía. ¡Gracias! Yo vi aquel gol y cuando vi convertirse en gol aquella hermosa jugada, sentí una gran alegría como hincha de Argentina, como hincha de Maradona, pero también como hombre obsesionado por el arte, como decía, pues una obra hermosa se había concretado y no se había estropeado con nada.